Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de nuestra presencia y estamos muy contentos de estar celebrando este final de campaña, la campaña en donde una de las cosas que nos da más alegría y que nos hace más felices es saber que se ha conseguido una unidad, que estamos trabajando juntos y que estamos trabajando juntos, que realmente realmente podemos, porque tenemos muchos valores en común, valores que tienen que ver con ampliar la democracia, valores que tienen que ver con la defensa de los servicios públicos que al final de cuentas nos permiten ser a todos más iguales y combatir las brechas de desigualdad que puede haber en la sociedad. Estamos muy contentos también porque somos partidos feministas, porque somos partidos que buscan la transparencia y el cuidado de la corrupción. Tenemos el espectro de un enemigo común, que es el enemigo de la derecha y la derecha, que desafortunadamente ha ido calando en nuestras sociedades y queremos a través de nuestra participación pública poder combatir ese enemigo común. Para eso hemos estado preparando esta campaña con mucho cariño y en particular estoy muy contenta de haber trabajado estos días con Ginés, porque Ginés ha demostrado una cultura política impresionante durante estos días por eso que ha hecho y con la capacidad de congregarlos, de congregarlos todos dentro de un proyecto común. Yo soy Anita, soy profesora en la secundaria, en la secundaria pública y en particular estoy interesada por los aspectos que tienen que ver con el feminismo, por los aspectos que tienen que ver con la educación con, como he dicho antes, la defensa de los servicios públicos y todo eso, bueno, que me tiene aquí tiene aquí pensar que nuestro pueblo puede ser mejor. Y bueno, pues no digo más, solamente que os voy a presentar a Sandra para que la conozcáis y para que os habéis un poco acerca de su presencia y su participación de la lista. Ella va como lo que nos crees de nuestra lista y bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Sandra Fernández, la tienda número 3 independiente. Yo estuve en la programa de la presidencia hace cuatro años, hace cuatro años, hace cuatro veces. Y entre años, o sea, este último año no creo que hubo una gran cantidad del pueblo, porque he entrado a que lo veía todo muy oscuro y no soy una persona que a mí se ha traído una persona muy intusión sobre este tipo de cosas. No tenía mucha esperanza en que se pudiese conseguir grado, pero como siempre, a mí siempre nos seguimos juntando, aunque seamos un poco, siempre nos seguimos juntando. Y parte de que me fuese un fútbol del tema político fue porque yo creo que dijo José Vélez Barretas, que ya en el momento he referido, que muchas veces no también deciden que parecidos somos, a quien votamos, a los que nos trae ideales, porque no van a jugar. Muchas veces hacía, aunque o sea, para llevarme por bandera y en el final, así como tampoco. Yo todavía tengo un 14 años, he llegado a regular mi casa, me han enseñado muy bien sobre el respeto, la educación y la comunicación, y no sólo yo soy de izquierda o derecha, o de centro. Me han dejado hoy a día, y para pensar como yo quiera pensar. Y aún así, a mí, todas mi familia se llama al final de izquierda, excepto tenemos que saber qué tipo, y es importante poder conversar entre nosotros y como dice a Marina que ya nos Y no nos vamos a hacer nada. Yo, mi línea son las mismas que las ven a la vida. A mi no me gusta decir que era feminista, porque la gente no sabe lo que significa eso. También, no me da miedo decir que soy conocinta porque considero que era algo súper importante. Yo soy el tema por lo pequeño, cada vez la ley en la sombra. Cada vez con el parque... No puedo explicar el parque, pero lo que hay que ir yo en la persona con aquella no se presentó en un parque. Y como estaba en la otra cole, yo tengo un sitio que no sé lo que se llama la otra colega de la cita, porque a mí me jodan de la cita. La otra cosa es, bueno, había gente aquí bailando, el tinto, el pueblo bailando. Nosotras conseguimos hacer una posición con los estudiantes de mujeres en el que una compañera de clase de una policía de derechos humanos. Hizo varias invitaciones que se diseñan en todo este sitio, sobre las mujeres que tomaron partida en una carta de derechos humanos. Pero a partir de ahí lo que hemos hecho es hacer una acupuntura en este sitio. Yo, a lo mejor no estoy en el grupo, lo que voy a presentarlo, pero me da mucha pena que la gente, yo de las 14, la acupuntura que me voy a decir es la acupuntura de la cacheta. La acupuntura de ir a la segunda, a beber, a para, me parece muy triste, que no se ha desarrollado aquí el sistema cultural, a tener una metida que es súper antigua, que la palabra de tuyo, está penabella, que nos han dado la puesta, hay un tipo de clase de vida ahí. Y, sinceramente, creo, y lo que creo de todo es que el único partido, el único grupo que se va a centrar en el trayecto, porque además como siempre repetimos una, en el trabajo joven, en el trayecto de la joven, en el que quieras sentir en el trayecto, porque ningún joven quiere seguir viviendo en tu pueblo, todo el mundo se va a afuera, en el trayecto de trabajo, cuando muere, no estoy hablando de nada, creo que somos nosotros y nosotras, porque al final estamos aquí. Los jóvenes estamos aquí, las mujeres estamos aquí, las personas que tienen puertas, que cuidan de los campos y que se llegan a la puerta. Es el mismo tipo de detalle. Bueno, ahora le voy a dar la entrada a Alejandro, y nada más, muchas gracias a todos. Hola. Buenas noches a todos y a todas. Soy Alejandro, candidato que votemos en la candidatura de Izquierda Unida por los Verdes Podemos. Lo primero, quiero conocer algo que me lo hice otro día. Comenté que Isabel, mi compañera de Podemos, y la candidata de Unida por los Verdes Podemos, tenía mil seguidores en el equipo. Pero me olvidé de que no soy yo, son 17. La verdad es que tenía que reconocerlo, porque es una diferencia considerable. La sigues como todos y todas las americanas de nuestras redes. Desde aquí, les doy la herramienta. Izquierda Unida por los Verdes Podemos, que juntos nos conectamos entre el municipio y la salida regional. Esta unión es la única que puede hacer que nuestra querida y maltratada región por fin, en ella por fin, se hagan políticas en beneficio de los funcionarios y los ciudadanos. Pero de todos estos, no solo en beneficio de los grupos, muy poderosos, eso sí, pero una minoría insinuante. Pero esa minoría es suficiente para controlar la mayoría. Nos dicen qué debemos hacer, qué debemos pensar, qué debemos tener. Pues yo digo que no. Que a mí no me van a manejar a esas cosas. Somos libres de decirle que no, no a su utilización del público y beneficio del privado, no al desintratado, no al odio de cualquier gente. No a los dobles que se incluyen. Me gustaría hablar ahora de la mayor referencia de nuestra región. Ayer, salieron las vistas del comportamiento de la educación en distintas comunidades de España. Y somos los últimos de todas las vistas. Bueno, no. Vamos juntos en inversiones que tiene. Inversión y educación. Por detrás de la marquesta del PP, el señor Ayuso. Pero últimos en la valor escolar y últimos en la diferencia del estado actual de la educación y el estado de los últimos listos. Este sí que tendría que haber agradecernos a todos y a todas. Yo quiero mi comunidad, pero no quiero que seamos los últimos en educación. Para el izquierdo de la comunidad, la educación es una piedra de la comunidad de nuestra provincia. Y con nosotros y nosotras, éste es lo que tendríamos. Educación pública de calidad. Porque después, si tenemos algunas de las mejores universidades ligadas de España. ¿Eso cómo lo podemos adoptar? Pues yo prefiero que educación pública de mi región sea de la mejora de España. Y eso solo lo podéis conseguir vosotros y vosotras en vuestro grupo. Votad por una educación pública de calidad, que asegure la competitividad a nuestra comunidad. Esta lista que componemos, los izquierdos de los Podemos, es una lista de grandes mujeres comprometidos con los más desvaporizados. Valientes para ponerse en medio de poderosos cuando vienen a la cara del ejército. Yo y mis compañeros, tanto de Podemos como de izquierda como de izquierda y a la gente. Tenemos que aguantar que nos cambie de cántese. Pero yo me lo tomo como un cumplir. Porque radicales somos la mayoría. Somos los que protegen del bullying al que sufre una voluntad de fin. Somos las que no podemos quedarnos calladas al que no en existir. Somos los siguieros que la educación es el pirámide más que en nuestra sociedad. Somos las que creemos que todas son sus cosas. En definitiva, somos la gran mayoría. El domingo es nuestra oportunidad de decir basta y de cambiar la vida del futuro. Con nosotros, que nosotros en el Ayuntamiento, lo mismo, Torreño y Torreño, se retirará a los padres. Los jóvenes llenarán en el Ayuntamiento y hacerse todo el tiempo. Y bueno, no os entretengo más. Sin decir paso a las prácticas, es un tratante de tratamiento de las que tenemos que hacer. Yo, Iber. Buenas noches y gracias por la pudida que ha hecho el sede de campaña de la coalición municipalista y quiero venir a ver del Podemos. Yo hoy me he ido casi sin papeles. Solo me he leído en programas. Porque en teoría, en el esquema de actos, hoy nos tocaba hablar de nosotras y de nosotros. Pero la actualidad manda. Y ya tengo que empezar, o voy a empezar, y además quiero empezar con algo que es de más y más actualidad. Cuando estoy viendo las noticias, la verdad es que, gratamente, gratamente me he asombrado. Y es que, en el acto del otro día, en el partido del sur, en el acto del racismo contra Vinicius, ha traspasado solteras. Y hasta los americanos han pronunciado sobre el racismo en España y en el fútbol español. Yo quiero mostrar el apoyo a todas las personas que sufren el racismo. Pero no solo porque son jugadores internacionales del sur. También lo quiero mostrar con los trabajadores y trabajadoras negros, o árabes, o de cualquier nacionalidad, que sufren el racismo en los tazos, en los centros de trabajo, en la calle. No solo por ser rico. Y también quiero mostrar el nombre de mis compañeras y compañeros, todas aquellas personas que sufren agresiones xenófobas. Antes de ayer, vi en la calle como a dos chicas jóvenes, por mostrar su amor en la calle, tuvieron una impresión. Independientemente del dinero, independientemente de cualquier cosa, nosotros estamos contra el racismo y la xenofobia. Y eso lo mostramos día a día, no solo cuando sucede eso. Pero fíjate por qué ha sucedido lo de Vinicius. Porque ha habido otro incidente racista en el fútbol español. Porque se ha implicado el presidente de su país. Lula. De izquierda, del partido de los trabajadores. Y ante ese hecho, el resto de quedarse callado y quedarse silencio, como otros muchos dirigentes, se ha pronunciado. Y se ha pronunciado una clase señalando un problema grave que hay en España, que es el problema que se crea cuando determinaba gente desde las tribunas políticas o sociales, genera odio contra el diferente. Y hace discurso de odio. Y siguiendo con esto, la verdad es que llevábamos días porque había gente que se nos había acercado a nosotros, a la gente de Izquierda Unida y de Podemos, porque en este pueblo hay un taxi que lleva un símbolo reconstitucional, un símbolo utilizado como ultraderecha y el fascínico. Y llevábamos días pensando si denunciamos o no denunciamos. Pero ante los hechos que están sucediendo, que el pepeo está sucediendo, las torres blanquean a la extrema derecha, le pillan la gracia, y en esta agresión que no se cuide, se las comen. Porque los fascistas o les fascistas, o la extrema derecha le da la uña y te coge en el cuello y te ahoga. No se les puede dar la uña. Es una ideología, desde luego, que no está por los derechos humanos y por tanto, va a chocar siempre con nosotros. Denunciamos el derecho, y nos caemos bien en el fe, ¿no? Y nos dan el argumento de por qué tenemos razón. El argumento fundamental que nos dan es que el símbolo que lleva el taxi es el ádila de Zazua. Mira, yo lo primero que he hecho es ir al águila de Zazua, de la gozalía de Zazua, de la Torre de Bonilla. Y no se lo ha ido. Entonces nos dicen, el águila de Zazua que es el águila de los Reyes Católicos. Y me vino a la mente, ese perpetuo de águila que hizo vos hermanos, para conmemorar no sé qué cosa, donde aparecía alguien caracterizado como Cristóbal Colón, alguien como los Reyes Católicos, alguien como los Grigos, y digo, eso es lo que ellos tienen en la humana. A ver, en política, como he dicho en otro lado, no existen casualidades, y si existen casualidades están muy bien organizadas. Yo tengo a los de vos con muchas cosas, pero no los tengo como tontos. Yo tengo a los fascistas con muchas cosas, pero de vos con tontos no. Y entonces lo que hacen es bordear, y ponernos un signo que no se identifica, a primera vista con el franquismo, pero te están diciendo, yo soy un tarfacista. Porque además me creo el modelo, y mi modelo es, el de la Reconquista, el de la Torre de Granada, el de Sin Campeador, el de Cumplimiento de América, el de la Torre de Granada, el de la Torre de Granada, el de la Torre de Granada, todo muy moderno, todo muy moderno y todo muy actual. Por tanto, dicho eso, yo tengo que decir que, como siempre la derecha manipula, y automática, cuando ya los dejamos en una reunión, ya nos dicen, es que estoy chocando con el fan de Seoni. No, no, nosotros no lo estamos haciendo con el fan de nadie. Lo tienen muy fácil, porque nosotros hemos pedido tres cosas. Primero, que no lo permiten, por cierto, esto es un espacio público, por lo casi, es quien se explota con licencia pública, que da el ayuntamiento, y que es un transporte público que utiliza la gente. Por tanto, la ley de la memoria de la Inglaterra no lo hace, lo que quiten, no pasa nada. Si no lo quita, lógicamente, en el momento tiene que tomar medida y lo que dice uno, que le quite la licencia, tiene la opción. Si quiere mantenerlo, si quiere mantenerlo, es su opción personal, y todos los hechos tienen consecuencias, como cada cual se está hablando de este pueblo, y de esta región, y de este país, cuando hace un hecho, tiene unas consecuencias buenas o malas, pero lo que no se puede aprender es, como dice alguien, que la libertad no hace, con el misal y a mí, de mi heredad. Hay que respetar las normas de la humanidad. Por tanto, tenemos que decir claramente, que son el actor de la única fuerza política que defiende a los taxis. Viva el taxis, y viva el trabajo que hacen los taxistas, porque somos la única fuerza política que está contra la VNC. Entonces, con Carlos Peito, ya tiene que comprender con los taxis. Entonces, no, no, que nada, que no se rara la admitidura. Los dos taxillas, que nos dan, que no tienen otra parte, que se meten en el circulación del todo, porque ellos apoyan la VNC, y no apoyan las taxas. Y eso es manipular cosas que sabe hacer la extrema derecha y el neofascismo. Bueno, y ya vamos a hablar con eso. Este es nuestro último acto aquí en la Tierra de Cotillas, porque mañana, como sabéis, muchos partidos aquí harán los actos de cierre de campaña, se vienen a cena fría, churros, chocolates, cerveza, etc. Esto de la política se ha convertido en un compito, en una comunión, en un popisco. Vamos a los popisco, vamos a la comunión, vamos, 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 ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las propuestas del programa? Nosotros, como veréis, hemos hecho una campaña muy bolsera, muy sencillita, siempre caracterizando la situación política, y hablando de los demás también, porque no hemos hablado, pero fundamentalmente es ahí que siempre hemos defendido nuestras principales propuestas programáticas de nuestro programa. Y hacemos allá, pues, siete campeones, porque mañana nos vamos a a apoyar a nuestros candidatos para la Asamblea Regional, nos vamos a apoyar a María Marín, que ha sido la líder de la Comisión Duque este año, y que le ha dado la cara muchas veces, bueno, muchas veces, casi siempre, bueno, siempre, siempre, a los que no ir a al estilo popular, a vos, a los ciudadanos, le ha dado la cara siempre defendiendo a la mayoría social de esta región, aunque muchos no se crean que son mayoría social de esta región. Es así como María Marín, que aunque no la han asustado, que aunque ellos no se crean que son mayoría social, María Marín lo sabe asustar. Y por tanto, María en cada vez es una candidatura que va también de los compañeros que se estudian la verdad castellana, como el que no podían, que también tiene que entrar en la Asamblea porque tiene que tener mucha fuerza. Porque, es mucho una campaña local, hemos esperado hablar de esto, al final de la campaña, porque que ellos tengan fuerza en la Asamblea Regional, puedan entrar cinco diputados, seis, siete, de Podemos Izquierdo Vida, y van a saber qué significa que va a mejorar la situación de los centros de salud que no vienen personal. y que las cintas se van a mejorar. Significa que van a tener más personal en los centros educativos y que por tanto, puede bajar la rata de la escuela, y pueda ver más dinero. Significa, lo digo por, también por las redes sociales, significa que algunos parecen que ya la bordería se quieren cobrar. Significa que las borderías son gratuitas, no le correspondan al ayuntamiento si las borderías son gratuitas. Le corresponde a la comunidad a López Vida, y por tanto, si nuestros compañeros tienen fuerza ahí, la bordería, en la región de Murcia, la torre de Donilla, será gratuita. Significa, que el desastre, iba a decir, otra palabra, por la calle, la educación, que el desastre de transporte en la zona metropolitana de Murcia, Molina, Montalilla, que ha, ya la madre, pero ha empeorado en un 2000%, en cuanto a trayecto, horario, frecuencia, condiciones, va a mejorar. Significa, que harán política en el cementerio para los jóvenes, porque, de verdad, se pondrá el dinero en la educación, eh, pública, formación, empleo, que es lo que necesitan en el conjunto, y significa, en definitiva, que mejorará la posición de vida de las mujeres, porque María tiene un fuerte condicionante feminista, de los trabajadores, porque José Luis tiene un fuerte condicionante en defensa de los trabajadores, y también, eh, se me olvidaba, porque María, María desde Binaria. Significa que se hará cumplir la ley de protección animal en esta región, muy, muy importante. Mirad, la ley de Aereo, hablando de esto, que parece que la extrema derecha es de Toleresta y hace chanza con esto, ¿no? De que, de un tiempo a esta parte, gracias también a las protectoras de las torres, y a las asociaciones que cuidan a los datos, cada vez que usted se quiere, aparecen en el ring 20 fotos, que usted no se ha perdido, ya tiene estos datos, y tal. Antes no se ha perdido. No sé si a mí te he dado cuenta, pero un tiempo a esta parte la gente tiene conciencia, y esa conciencia ya se ha hecho machacando, machacando, a la izquierda, le quedo, a los animales, que también son seres vivos, hay que proteger. Y por tanto, nosotros mañana nos vamos a anunciar, y vamos a apoyar a nuestros compañeros y compañeras, y de eso no vamos a hacer el acto de marcharse, ¿no? iremos, iremos a darnos una vuestecita por ahí, le damos a algunos, eh, amigos y amigas, y algunas dos temas que nos quede de campaña, entre nosotros vamos a arrepillar los casteles, porque, pues, la que ha caído, la que ha caído, la que ha caído, por cierto, esto no es tan aguantado, genial, fijarse, si somos un abogado del castel, los casteles, ahora estamos, somos más duros que el bebé. Bien, nosotros, hemos presentado un programa, que lleva, los eneis, en nuestra página de Facebook, que lleva 99 propuestas, y, hemos marcado una serie de 12 prioridades programáticas, que voy a intentar recibir, en mucho momento, yo creo que, en 10, 12 minutos, voy a intentar a minutos, por otro momento. Hay una primera, consideración, que venimos diciendo, en nuestro, en nuestro, mítine, y en nuestro programa, es que, en la subida, dentro de la nacional, hay una rotonda, y un gacete, que pone, las torres de botillas, PNF. Hoy he visto, el vídeo del Sol, que dice, las torres de botillas, un pueblo, para vivir. Claro, uno va a pensar lo mismo, que he dicho, en nuestros mítines, debajo del puente de la Zorina, debajo del puente de la Bolivia, porque aquí, no hay vivienda, en alquiler, para la gente, vivienda humana, que tiene para la gente, que tiene salario, por debajo de salario, muy profesional, que pega poco, para jóvenes, que quieren emanciparse, y que necesitan, una vivienda, aquí no hay. no hay. Aquí hay, incluso, vivienda del Banco, que ya, mejor, lo que esperábamos, hace seis años, y hace ocho años, en el que, el ayuntamiento de vías, para que funcionen, en el equilibrio social, que bueno, ahí están, y se ponen, se ponen a la venta, bueno, todo el mundo tiene que saber eso, que no es un punto chino, pero es una ley antiguana, que nosotros, y nosotras, dejamos nuestro impuesto, a la baja, con más de 65.000 millones, que devuelvan un poquito, que devuelvan un poquito, ¿no? que devuelvan un poquito, y con eso, nosotros preparamos, la construcción, de 250 viviendas, 125 de ellas, vivienda pública, de alquiler, aprecio asequible. Y decimos, claramente, el 30% del salario, mínimo interprofesional, de alquiler, como medida, establecida, para que la gente, tenga un mareno, en el que, en el que, residencias, sabéis que la de la ferrida, que son privadas, tocan 500 euros, 500 euros, es casi 50% del salario, mínimo interprofesional, o sea, quiere decir, que estamos, en mal, y el resto de viviendas, que pueda ser privada, una, privada, la empresa privada, el aplicamiento, nosotros, en el gobierno, lo pagamos en la promoción, pero ahora, que se andan en privada, a través de, operativa, que se lo construya la gente, que se la gestione la gente, y para eso, que se debe, suelo, suelo, eso es lo primero, que hay que hacerse, en el pueblo, si queremos, que, que la gente, se quede, que no, no se puede quedar. La segunda condición, es que, la toma de decisiones, importantes, en el pueblo, la gente tiene igual. Mira, la democracia, como decía Anita, no es votar, cada año, hay que aceptar, es, participar vigariamente, en ese tipo, de, de decisiones, que se toman, ¿no? Por tanto, nosotros, lo que, vamos a hacer, consultas, sobre aquellas cuestiones, que sean importantes, que sean, que sean, que sean, estratégicas, para el pueblo. Y a la vez, eh, la elaboración, de los presupuestos, municipales, que nos ha dado, un muy importante cambio, de participación, de la gente, de asambleas, barrios, zonas, porque la gente, por lo contrario, yo quiero, que me planteen 20 árboles, pues yo quiero, que me hagan un acuerdo, todo eso, se sugerá en un dictado, se llevará a los técnicos, se verá la debilidad, tanto técnico, no económica, se correrá a la asamblea, se le informará, a la justicia, y, por lo tanto, el dinero se calcará, en aquello, que la gente, de la zona, y del, y del barrio, quiera. Y por último, transparencia real, de la gestión, del, del gobierno, y eso, no se hace. No solo a través de la página web, que así no funciona, sino porque, con nosotros, en el gobierno, cada seis meses, iríamos a hacer la asamblea, a robar, y los pedanías, para informar, de lo que se hace, durante ese periodo, y que la gente, pueda opinar. Pero no opinar, que nos va, insultando, sino opinar, debatiendo, construyendo democracia, y construyendo, estructura, democrática, en nuestra, en nuestra, localidad. Obviamente, ayer, desde ayer, salía en el periódico, del gobierno, que, otra noticia, siempre lo manda, íntima, aconsejada, del urbanismo, durante el periodo, del turismo coronado, que realizó, una general, municipal, de ordenación urbana. Es decir, la norma, la norma, por la que se destruye. Claro. Y por tanto, aparece que, aparece, la noticia, de que hay nuevos indicios, de que, sea un paro personal adebo, de que, sea un paro personal adebo, de que se ha favorecido, una empresa autora. Nosotros, ¿qué decimos? Hay que hacer una auditoría, en ese interior. Hay que hacer una auditoría, económica, para que, hay que hacer una auditoría, personal, a ver qué persona, se ha comprado, y cómo. Y hay que hacer una auditoría, humanística, para ver, ese hecho. Y con, lógicamente, eso, muy importante. Y, dicho esto, por día de la entrada del mundo, nosotros, en la primera semana, que estemos, vamos a iniciar, los trámites, cambiar, identificar, el plan, municipal, de ordenación urbana. No puede existir, un plan, de estas características, donde la gente, sin dinero, no puede abrir su casa, o no puede construir, una planta, pasamos, un proceso de política, que dice que tiene 2, 4, o 5, para que se beneficien, los constructores. Ese plan, no es tanto pueblo. En el tema, de los salarios, los recursos, de los cargos públicos, unidad, hay una situación, que aprovecha la derecha, y la extrema derecha, y es la desafección política. ¿No? Para mí, la política es, la actividad, la ocupación, o, bajo cualquier otra definición, que puedan tener, en un ser humano. La política entendida, como la entendían los clásicos. La política es, la política es, ascender, los intereses, de aquellos que son mundus, de tu clase. Explicar, convencer, proponer, realizar, ¿no? Lo que se hace actualmente, yo no lo considero política, porque esto es, la medicanización, de la política. Me puedo decir, que vas a hacer tú, lo que le saca es, perdón por la expresión, la mierda personal, que tiene, el que tiene, pero no habla de lo que vas a hacer. Con lo cual, se está ejecutando un programa, y está sin agarrar a otro tante, porque como no lo dice, el que vas a poner, el que vas a hacer, el que te da la gana, ¿eh? Eh, con la excusa, de atacar. Nosotros, en el tema de la centralidad, de los impuestos, de la centralidad, los impuestos, se necesitarán a todos, eh, adecuando al nivel, de ingresos, de cada familia. Quien más gane, para más. Quien menos gane, para más. Y por tanto, eh, revisaremos todas, las, eh, tasas, e impuestos, públicos. Lo repetimos, y en este pacto, queremos volver a repetir, Defender el promenso local, no es, hacer un desayuno, por los comerciantes, invitarle a la gracia, y decirle, eh, oye, sí, estamos muy bien, nos vamos a apoyar, y nos vamos a defender, el comercio local, en este pueblo, hoy, tiene una bandera. Es decir, no, al buque, es decir, no, al buque, es un buque, y no de hoy, nada más que, abuso lo ativo, si es un buque, honesto, que es de, eh, el de Pedro Chisma, decir que no estábamos un buque aquí. Nosotros hemos cuantificado entre, entre 9 y 12 ambuqueserías, carrería, pizzería, cerracán, cuando se ponga algún retiro. Vamos a caquear empleo con salarios bajos. Precarios por empleo, más o menos estable, en algunos sitios de estable que tienen casi las 12 trabajadoras, alguna ambuquesería, donde no es la familia, que es reciente al lugar, pero además porque no es más familia, eso en varios sitios, lo vamos a cambiar, esa estabilidad de empleo, de familias de las células, para que una multinacional venga y se lleve el dinero a guardar en plasma o en otros sitios. Por tanto, descender al comercio local es decir no al Burger King, y eso lo vamos a llevar como bandera en el ayuntamiento. Para mí no es triste ver como las personas mayores que no se acercan con el teléfono ni con el ordenador, que las encuentran a las 8 de la mañana, a las 8 y media, en el cajero, de turno, haga sol, haga frío, llueva, o la caca hay de cerrarlo, intentar sacar dinero, meter dinero en el cajero, sin saber. Eso no es difícil, eso no es la discontinuidad a las personas, pero es que incluso la gente más joven, que no tiene cultura, informal y personal, que no toca más las dificultades, que están deseando que lleguen a hacer que sepa para decir que ellos podían hacer dinero. Y los bandos están generando un beneficio hipermillonario, han despedido, si no me equivoco, a más de 25.000 trabajadores, han cerrado en toda España cerca de las 2.000 oficinas, y la gente sigue en la calle a sol y sombra, a frío y calor, utilizando los cajeros automarios, y allí que siguen cobrando las comisiones, que siguen empajando. Por tanto, nosotros lo que le ponemos en la mesa a todos los cajeros que estén en calle. Una casa. ¿Por qué? Porque el uso, el uso del suelo público tiene un coste. Los bares, cuando sacan la mesa, tienen un coste. Cuando tú quieres acerrarlo en el suelo público, tiene un coste. ¿Y por qué los bares no? ¿Qué tienen los bancos que nos tenga un ciudadano normal con un comercio de este pueblo para no cobrarle que su cliente estare en la puerta utilizando la vía pública para hacer las acciones? Porque esto es lo que decimos nosotros, que son fuertes con el débil y débiles con el fuerte. Y por tanto, como se dice el tema de la norma regional, hay que ser más gente para transformar. Y para estas cosas hay que ser más gente. Y cuando un empresario va a tomar y se pueda, se pide cita para llegar a la calle, dicen que para, pide cita y volverás con los restos de los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando un banco se nos pasa, perdón, la dignidad de las personas, no nos trata de decir que quiero parar porque te vas a enterar. Y eso se puede hacer desde el Poder del Gobierno, ¿no? Y por tanto, dignificar los servicios que reciben los ciudadanos. Además, lógicamente, en este pueblo, hay gente que no conoce desde la vía. Hay gente que no conoce desde la vía. Algunas las traducciones, ¿no? Los líderes, hay otros que no los trabajan porque no se relacionan con esa gente. Y hay que plantear un campo contra los ciudadanos, las personas vulnerables, para que tengan los recursos necesarios. Y ahora, Sandra y Alejandro han planteado el tema de la juventud, y utilizando que estamos en este espacio que es el Centro de Artístas Jóvenes, un local infantilizado. Lo vamos a ligar, no digo nada de lo que han dicho de ellos porque ahí está, pero lo vamos a ligar con algo que llevamos en nuestro programa sobre virtud. Nosotros, desde el Gobierno y en el Ayuntamiento, haremos una programación cultural anual para todos los centros culturales que hay en el municipio, pero también para los centros regionales, los centros sociales de los barrios. Los barrios son bastante obligados. Todo se hace en el centro. Incluso, cuando hay una fiesta en un barrio, llega el Ayuntamiento y dilucina la ermita. La mayoría que pone la fecha para la ermita y no se enlucen en ningún sitio del pueblo. No, no, no. Es decir, no hay existir la cantidad que se nos da al barrio para la fiesta y necesitar también el óptimo cultura, pero el un plan donde la obra de teatro, la pintura de presión, el campo top o cualquier otra cosa, vaya con todo el municipio. Lo he dicho antes que nos vamos mañana a Muzia y es porque hay que defender la aplicación de los servicios públicos. Pero aquí hay una labor muy importante que hacer entrando en el gobierno y teniendo una fuerte presencia en el gobierno. Hay que re-municipalizar los servicios públicos. El agua, la recogida de la ciudad, la recaudación. Todo eso tiene que volver a ser municipal para que se haga la gestión desde el ayuntamiento, cuidados, parques y jardines. Todo eso tiene que ser municipal para que sea el ayuntamiento que tome el control. Porque cuando lo toma el ayuntamiento no lo toma una empresa privada, lo tomamos todos y todas las ciudadanas a través de los representantes que son aquellos que votamos. Hay una cuestión fundamental que llevamos en todo el programa y es que nosotros primeramente nos ponemos de lado de las personas más vulnerables, de los más necesitados de la sociedad. Y personas vulnerables son las personas con disfuncionalidad intelectual y móvil. Personas discapacitadas. Y en este pueblo ya hay un censo suficiente de personas en esas condiciones y ahora más en el futuro. y que necesitan no irse a Mula, no irse a Murcia. No hay el término que traer de sus familiares a Murcia, cuando se llama respiro familiar, el tratamiento adecuado. Y por tanto nosotros vamos a construir aquí, fijarse que no hay un censo, digo complejo residencial para esas personas. Pero al igual que estamos en contra de que sea una residencia que sea una banca mayor, porque el modelo hospital, que es administración, servicio, salas comunes, hay afastados con los sillones, jugando a la caca. Y nosotros hablamos más por el modelo centro. Porque el modelo centro es un pequeño apartamento. Pequeño apartamento. Que la gente pueda tener su res dirigente, privadamente, que pueda, quien sea todavía segada pueda hacerse su su vida, pueda tener un lugar privado donde está, y en esas necesidades. Ese es el modelo. Y construiremos una residencia para personas mayores también, en ese mismo sentido. No al modelo de abarcar a otras personas mayores de otras personas con discapacidad. Y en este sentido se merecen todos los posibilidades, y es muy importante el que puedan caminar por las torres sin ningún tipo de problema. ¿Sabéis qué? Que somos, como se ha dicho, ecologistas, y nosotros les ponemos la vuelta como un pilafo de una lembrada. Muchas veces cuando nos ponemos la atención dicen ¡Qué huelga! ¡Uy, pues aquí! Y la verdad es mucha. Bueno, pero ¿qué han dejado? El camino se ha bajado abajo. Porque el camino se ha bajado arriba es la, una, dos, tres, creo que es la buena urbanización de las torres, sin ser urbanización. Y por tanto, eso hay que protegerlo con un gran pacto, por la vuelta que acabamos de poner a la sociedad, a la asociación y a los partidos con ellos. Y desde luego van a indicar una cosa, que el parque de la Nisola va a ser un gran jardín bosque, porque yo en el alentamiento de los diarios, mucho cemento en el proyecto. Pero mucho cemento en el proyecto. ¿Eh? Y sabéis que cuando hay muchos cemento, se ven las temperaturas, la luz del calor, vienen las enfermedades, bueno, claro. Ya, ya, ya vamos bien. Bien. Hemos dicho lo de los barrios, hemos dicho lo de Tres Tres Animal, y quiero terminar con una cuestión importante para mí. Hoy hemos publicado la entrevista que me hicieron en la radio y me hacían una pregunta. ¿El qué? ¿Y quién? ¿Quién ha motivado el presentante alcalde de la Corte del Gobierno? ¿El qué realizan a mí? Igual que estuvimos luchando en años anteriores, la unidad de las fuerzas de izquierda a la izquierda del ejército para hacer una alternativa real, una alternativa con fuerza, una alternativa que, estando a nosotros, de verdad se consiga hacer desde el ayuntamiento de verdadera política de izquierda, no que cualquier cosa que venga, pase. Menciono el primer plazo de los fuentes cuando se terminaron las rotondas, que a pocas semanas se vendió y ganaron 200 millones, o no puedan hacer otro en ese sentido. Esa es la cuestión fundamental del porqué debemos de estar y el qué me motivó en ese sentido. pero la obra además del logro histórico, otra vez, de la unidad aquí. Y hemos tenido, y tenemos también a Romaya, decía yo el otro día, un cipallo, ni cipalla, ni cipierla, que no han entendido esto, de que la izquierda tiene que unirse de cara a lo que viene, de avance de la sena derecha como la palabra toda en el niño. Y nosotros, mira, yo, de católicos, y ponernos a la mejilla, tengo nada. Tengo nada. La segunda motivación es la gente de la Romana, la gente que hay el torno también a la camión, porque están a la camión, no solo, los 21 hombres están a la camión, y 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 están a la camión. y están a la camión, y están a la camión, y vamos las personas más jóvenes, con las experiencias que nos llamamos personas, que ya tienen cierta edad, y cierta, y cierta experiencia. En este sentido, nosotros decimos que somos una definición exacta de lo que veremos en los ejércoles, mayoría social, y si queréis, mayoría social trabajadora en el principio. Trabajadores y trabajadoras que no llegan al final de los estudiantes, de estudiantes que trabajan. Jóvenes que trabajan en precarios, jubiladas, jubiladas, biólogas, especialistas en comercio internacional, abogados, representantes de colectivos sociales que trabajan con las personas más vulnerables, paradas y paradas, profesores, profesores pequeños, empresarios y autónomos. En definitiva, la mayoría se te ha aclarado que no busquen ningún fuente, ningún constructor, no los busquen, no están allí, porque esos están los partidos que votan contra el aumento de salario mínimo interprofesional, para que no compreven ese mínimo vital, para que no se busquen el medio colectivo, y nosotros del FOMO nos van a apoyar. Quiero terminar pidiendo el nodo. Y como hemos dicho, hay que ser muy valientes para estar en la mano del grupo. Hay que ser hombres y mujeres muy valientes para ponerse detrás de estos nodos y decir representamos a la clase trabajadora, a la mayoría social trabajadora, a los hombres y mujeres de este pueblo. Como hay que ser muy valientes para hacer que vivir a la gente que beneficien a la mayoría social y que les corte el grifo a la minoría parásica, privilegiada, que siempre se beneficia el voliente y el gobierno. Hay que ser muy valientes para estar comprometidos con la gente y querer cambiar la situación que hay en nuestro municipio. Por eso, en este último acto nuestro, pido el voto con rebeldía. Pido el voto desde la radicalidad, de la raíz, de lo que tiene que constituirse. Pido el voto con valentía. Y pido el voto, si queréis, de aquellos y aquellas que no están contentos con ninguno o ninguna de los canes tantos cuadranos en el Ayuntamiento, para que entre, de verdad, una fuerza política, esta coalición, la izquierda y el gobierno, y que podamos, de verdad, cambiar las cosas y dar la batalla con valentía y con rebeldía. ¡Gracias!